Lo último en Noticias Caracol. 7.49 de la mañana y mucha atención que un grave accidente se registra en la vía que comunica a Popayán, Cauca, con pitalito en el Huila y hasta el momento deja 6 muertos y 17 heridos desde el sitio de la emergencia. Nuestro corresponsal Freddy Calvache nos envía este informe. Hola, muy buenos días. Pues este lamentable accidente que hasta el momento deja 6 personas muertas, entre ellas una bebé de 9 meses de nacida y 17 personas más heridas se registró en este sitio, conocido como La Chorrera. Hola, aquí el conductor de este vehículo afiliado a la empresa Transcipiales que cubrió la ruta a Moncoba, Cali, perdió el control del vehículo, se salió de la vía principal y robó por un abismo de por lo menos 400 metros y cayó a esta vía terciaria. Vamos a hablar con un integrante de la Cruz Roja que hace parte de los miembros de los socorristas que hay en el rescate. Su nombre, por favor. Buen día, Fernando Musquera, la Cruz Roja colombiana. ¿Qué ha sido lo más difícil de este rescate? Bueno, al momento estamos estableciendo un rescate vertical para poder recuperar un cuerpo que se encuentra en mediaciones del precipicio. 17 personas heridas, ¿qué clase de lesiones? Poli-traumatizados en la mayoría de ellos. Muy bien, la Guardia Indígena, como siempre, es la primera que llega a atender a los heridos. Desde las 2 de la mañana estuvo la Guardia Indígena trabajando aquí, evacuando los heridos, que son atendidos algunos de ellos en el hospital local de Coconucó y los demás, por la gravedad de sus heridas, trasladados a la ciudad de Popayán. Por ahora, esta es la información desde Zona Rural del municipio de Pura Cede, Freddy Calvache, Noticias Caracol.